No era solo un día más, esa mañana de abril Cuando la dulce María en sus brazos ya podía sentir Aquel niño, aquel Dios, iba a bendecir Y no era solo un día más, esa mañana de abril Cuando la dulce María en sus brazos ya podía sentir Mientras el niño iba creciendo, con mucho sacrificio, amor y lleno de sueños Fuerte y guerrero como un cuervo, se convirtió en el orgullo de su pueblo De Bolívar a Buenos Aires, con la ilusión de un futuro certero Su sonrisa cautivó las noches a un país entero Y el niño cumplió sus sueños Mamá y papá te miran orgulloso los dos desde el cielo La gente se olvidó de todo cuando te está viendo Alegría, humor y emoción Y el niño cumplió sus sueños Mamá y papá te miran orgulloso los dos desde el cielo La gente se olvidó de todo cuando te está viendo Alegría, humor y emoción, todo el mundo sonriendo Mientras el niño iba creciendo Con mucho sacrificio, amor y lleno de sueños Fuerte y guerrero como un cuervo, se convirtió en el orgullo de su pueblo De Bolívar a Buenos Aires, con la ilusión de un futuro certero Su sonrisa cautivó las noches a un país entero Y el niño cumplió sus sueños Y el niño cumplió sus sueños Mamá y papá te miran orgulloso los dos desde el cielo La gente se olvidó de todo cuando te está viendo Alegría, humor y emoción, todo el mundo sonriendo Y el niño cumplió sus sueños Y el niño cumplió sus sueños Mamá y papá te miran orgulloso los dos desde el cielo La gente se olvidó de todo cuando te está viendo Alegría, humor y emoción, todo el mundo sonriendo Alegría, humor y emoción, todo el mundo sonriendo